Codi está en Hospitales de Llobregat, en una zona que se llama Puerta de Europa. Es un edificio que es una torre, pero una torre dispar en cada uno de sus lados. Es un proyecto que hacemos a Iván Mateos junto a Borrell Jover, nuestros socios de Barcelona. Lo que se pretende es que las orientaciones articulen la formación del edificio. Este proyecto en el que la estructura es el elemento fundamental y lo que se hace es que la estructura deja de ser un elemento que se esconde, sino que genera propia fachada. Permite generar un sistema volumétrico y formal, que es el que da la imagen del edificio por un lado. Y por otro lado, permite que ese sistema estructural exprese la imagen del edificio y de manera complementaria en el interior se desarrolle el programa de vivienda. La estrategia constructiva que se propone desde un principio deviene de la vocación de transformación del modelo constructivo que Adash Homes nos propone y nos solicita. Y todas esas herramientas juntas generan un edificio que, por un lado, aspira a un nivel de industrialización lo más alto posible y, por otro lado, aspira a que el resultado final responda a esos primeros requisitos que se plantearon. El orden de construcción es diferente a un orden de construcción tradicional y uno de los elementos más característicos son los baños industrializados. Llega el baño, se coloca y está acabado. La sostenibilidad es un aspecto fundamental. Que todos los materiales que se utilicen tengan esa capacidad de economía circular es también uno de los objetivos. Y, a medio o largo plazo, entiendo que serían las estrategias fundamentales para la industria de la construcción. Una de las cosas fundamentales que ha cambiado y que en este proyecto, en CODI, nosotros hemos trabajado mucho, ha sido el trabajo colaborativo. Entendemos que la arquitectura se hace en equipo. Adash Homes tiene un equipo técnico que ayuda. Hemos podido trabajar con ellos maravillosamente bien. Hay muchas cosas que se han ido cambiando, perfeccionando y mejorando. Todo el proyecto se ha desarrollado en términos constructivos por parte de las empresas que han construido el edificio. De una manera exhaustiva cada uno de los elementos y se ha facilitado mucho la comunicación. Yo creo que la automatización y la industrialización en la arquitectura es buena, es necesaria y nos va a venir bien. Por un lado, para el usuario va a ser mejor, porque va a tener una calidad mayor el resultado. Y, por otro lado, creo que también se va a poder personalizar más. Cosa que la industrialización no permite y la automatización sí. Es una herramienta más que tenemos que ser capaces de que se introduzcan los procesos creativos y productivos y nos permita que realmente sea un campo de cultivo para generar soluciones, para pensar y para crear.